Educas y formas o solo domesticas, probablemente algunos es la primera vez que vienen y por tanto solo les recuerdo que hemos hablado del anillo es para siempre, el amor en el tiempo, la intimidad conyugal, si me quieres dímelo sobre la comunicación, como defender el amor, perdonar de corazón y mil otras cosas. Hoy en cambio esta charla es diferente porque aunque va dirigida a adultos, el tema son sus hijos, pues evidentemente que cuando tratas el tema de los hijos también tienes que estar pensando qué tan formado estaré yo para poder formar a mis hijos, no dudo que todos ustedes están bien formados y formadas, pero no cabe duda que recordar ciertas cosas que no se nos pueden escapar siempre es importantísimo. Esto como siempre no es una conferencia, es una reflexión, se van a dar cuenta cuando yo termine que prácticamente no dije nada nuevo, todo lo que voy a decir, ustedes ya lo saben, venimos a recordar, a reforzar, a afianzar y muy especialmente a renovarnos como marido y mujer, pero también como papás. ¿Sabes cuántas veces ya he escuchado la expresión? Yo ya no puedo más, yo ya se los dejé a su papá, yo ya me cansé que su papá ya haga algo, ya tienen 10 años, 12 años. Me tocó a mí toda la primera infancia, ahora se los dejo. Renovarse hoy como papás es recordar que nunca se deja de ser papá, a mí me matan de risa los que me piden que case a su hija, a su hijo y cuando termina la boda y vamos camino al festejo, dice finalmente padre, ya terminé, terminaste qué, espérate que te diga que trae problemas conyugales, espérate que no logre embarazarse, espérate que se embarace y que nazca enfermito un bebé, espérate tantas cosas, no se deja de ser papá y por tanto a lo mejor aquí me están escuchando algunos que ya los abuelearon, ya son papás, ya son abuelos, dirán bueno de qué me va a servir esta charla, a veces te dejan a los niños. ¿Cuántas veces has oído la queja de que los abuelos se echan a perder a los niños? Sin dejar de jugar con ellos debería seguir siendo un encuentro de formación y por tanto esto es una renovación. Yo ya perdí la cuenta de cuánta gente he casado, he casado mucha gente, pero ¿sabes cuánta gente he renovado? La renovación es cuando casas gente, se casa uno con una, basta. Cuando renuevas, 50 parejas, 200 parejas, me acuerdo un día en Los Ángeles, California, 30 mil personas. Pero cuando renuevo a uno con una, que a veces te piden misa de 5 años, de 10, de 20, de 30, me llama la atención muchísimo el tipo de música que escogen. Los que se casan, ustedes ya la conocen. El padre está detrás del altar, yo pensando. Estos no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha, como si ya hubieran triunfado. No tienen ni idea de lo que les espera, pero bueno, no vengo a hablar en contra de las tradiciones. Qué bonito una marcha y que se lancen al ruedo, perfecto. 5 años de casados, por lo general me han pedido la de, vienen con alegría, señor cantando, vienen con... Lógico, 5 añitos, un bebé o dos, un departamentito, trabajo por lo menos de uno de ellos. 10 años de casados, demos gracias al señor, demos gracias. ¿De qué? Hombre, dos hijos, tres hijos, una casa propia, perspectiva de futuro, agradezcan todo lo que se pueda. 20 años de casados, ahí comienza a cambiar un poquito el tono y el tema de los cantos. Por lo general, me han pedido la de, este santo sacrificio que ofrecemos al señor. Qué bueno, ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casados. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del señor. Hasta lúgubre se oye la cosa, pues mira, agárrate de Dios. Agárrate de Dios, porque formar hijos y perseverar en el matrimonio no es nada fácil. 40 años de casados, por lo regular escogen la de, no podemos caminar. Pasa nada, hombre, que los traigan, aunque sean sillas de ruedas, los hijos, que los empujen, pero que se renueven. A mí, mientras más años, más ejemplo. 50 años de casados parece mentira, pero muchísima gente los cumple. A mí me ha tocado renovar más de 20 parejas. Ciertamente todos piden la de, juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Dice la oración de Tobías, te pedimos, Señor, que nos ayudes a llegar juntos al final de nuestra vida. No dice ilusionadísimos, enamoradísimos, apasionadísimos. Juntos. ¿Qué maravilla? Y me ha tocado renovar 10 matrimonios más o menos de 60 añitos. Ayer estuve con uno, 62. Por lo general han pedido la de, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Cuándo te lo llevas? Hay gente que paga una lana para que cambien un poco la letra de la canción. No sé, porque veo aquí muchas edades en qué etapa de tu vida te encuentras. Yo voy a decir cosas para todos, para todos. Abuelos, papás, jóvenes, a lo mejor gente que todavía ni siquiera tiene un hijo, pero que viene a prepararse. Educas y formas o solo domesticas. Miren, si yo les repartiera una hoja en blanco ahora a todos y les dijera, Proyectense 20 años y escriban en esta hoja solamente su nombre y díganme cómo se ven. Si tienes 20, aquí habrá gente de 30, pues tienes 50. Si tienes 40, 60. Si tienes 50, 70. Si tienes 60, mejor ya no te proyectes, quédate así como estás. Proyectate 20 añitos y escribe ahí. Yo les aseguro lo que pondrían todos, la felicidad básica. ¿Cuál es? Dentro de 20 años me veo casado, enamorado con mi esposo, mi esposa, mis tres hijitos, cuatro ya grandes, alguno ya casado, me veo con un nieto. Nos vemos bien, con carrera, con estudios, todos con trabajo, ya con casita, si no propia, por lo menos un departamento saliendo adelante. Nos vemos juntos. Aunque estemos en diversas ciudades, un hijo se me fue por ahí, no pasa nada, pero juntos el corazón. Hoy tenemos Skype, Whatsapp, etcétera, etcétera. ¿Sorpresa? Si la cosa sigue como va, si yo vengo aquí dentro de 20 años y me presento con las hojas que ustedes escribieron y los voy levantando a cada uno por nombre, fulano, sutana, levántese, dice aquí, casado, casada, enamorado, cuatro hijos, todos con carrera, todos con trabajo, etcétera, etcétera. Ya soy abuelo, sorpresota, si la cosa sigue como va, casado, divorciado, vuelto a casar, no vuelto a casar. Yo sí felizmente casado, pero qué tragedia, tengo una hija de esas de 40 años que no sale ni embarata, que no quiere saber nada del matrimonio. Tengo un hijo que se está separando, ¿qué pasó? ¿qué les faltó de chicos? Tú no eres el responsable, cada quien es responsable de su propia vida. Tengo una hija que es liberal, anda por ahí, no sé qué idea le entró, está en la India, se está haciendo yoga, se metió a hacer cada historia más rara que oyes, que dices, y la familia y la felicidad básica, tener hijos, crecer, vivir, estar juntos. Qué horror, no tengo nada contra los divorciados, posiblemente me está escuchando algún divorciado vuelto a casarnos, solamente no tengo nada contra ellos, me dedico a ayudarlos, yo siempre les digo tres cosas. Primero, puedes volver con tu esposa, con tu esposo, tu verdadera esposa, esposo, vuelve. No padre, ¿cómo se le ocurre? No me digas cómo se me ocurre, porque mi récord es 18 años, lo que yo más he visto. Gente que se ha separado 18 años, te lo puedes creer. Lo normal es un año, tres años, he visto gente de siete, he visto gente de 18 años volver. Hay que pedir perdón y hay que saber perdonar. Ya no puedo padre, porque ya me casé y ya tengo otros dos hijos, es irremediable. Y ella también ya se organizó su propia vida. Perfecto, ¿qué se les dice? Responde por tus hijos, ¿cómo que los abandonas? ¿Cómo están? Eres su padre, eres su madre, responde por tu primera y por tu primer esposo, que los tengo que seguir manteniendo, más allá de lo que dice la ley, un día te vas a presentar delante de Dios y no es lo mismo que te diga Dios, que le digas a Dios, me equivoqué, tuve un primer matrimonio que no debió ser, nos fue muy mal, etcétera, pero no la odio, veo por mis hijos, me he preocupado por ella, pregunto por su salud, muy diferente a decir, no lo puedo ver, lo odio por mí, que se pudra el tío, que se muera, no quiero saber nada. Te vas a presentar así a la presencia de Dios, perdónanos como también nosotros perdonamos. Entonces, si lo primero era vuelve, lo segundo es, no odies, encárgate, vigila, ayuda, observa cómo están las cosas y ayuda a todo lo que puedas. Y tercero, ya estoy con otra, ya estoy con otro, no cometas los mismos errores, quiérela, amense, qué bonito que puedas llegar a la presencia de Dios y decir, me equivoqué la primera vez Señor, me equivoqué, lo reconozco, ofendí, pero estoy ya en paz con ella y con la que estoy ahora, con el que estoy, la quiero con todo mi corazón y no me he apartado de la iglesia, ¿para qué voy a misa si no puedo comulgar? No puedes comulgar, puedes adorar y ¿sabes qué? Dios te puede tomar más en cuenta el que seas un adorador a que comulgues. Sin poder comulgar, Dios te ve venir a misa, que qué cariño, qué amor debes tener a Dios nuestro Señor. No me he apartado de la iglesia, estoy metido en un apostolado. ¿Cómo? ¿Unos divorciados pueden hacer apostolado? En México el presidente de familia misionera estaba divorciado y vuelto a casar. El presidente de familia misionera, porque sabía el error que cometió y decía, yo me acerco lo más que pueda a Dios. Y daba unas charlas advirtiendo a los jóvenes lo que no se debe hacer. No te separes de Dios. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué fue lo que pasó para que tus sueños, dentro de 20 años, esté todo hecho un desastre? Ah, nos faltó un poquito de formación. Solo tienes una vida, te puedes equivocar en todo lo que quieras, no te equivoques, en la formación de tus hijos. ¿Qué es esto de educar, formar o solo domesticar? Ahí les va. Domesticar es lo que más luce, pero es lo menos importante. Domesticar. Yo he visto osos andando en moto. Los he visto. He visto perros guiar ciegos domesticados. He visto perros traer las chanclas y el periódico a la cama. Es una maravilla, sí. Muy bien domesticados. A veces te encuentras niños perfectamente peinados, zapatito boleado. La raya aquí hecha con regla, increíble, y con transbordador, una cosa impresionante. Que no suben los codos, no levantan la pierna. Qué manera de hablar, de comer, cómo tocan los cubiertos, la copa con la mano indicada. Yo cuando veo eso hasta les pregunto a los papás, oiga, ¿son mansitos? Perfectamente domesticados. A veces oigo gente decir, voy a mandar a mi hijo a un colegio inglés, yo quiero una formación inglesa. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Conoces a los ingleses? No tengo nada contra ellos. Nada. Una educación inglesa espectacular. Todo el mundo está divorciado, vuelto a casar. ¿De dónde salieron las drogas, los ponkis, los tatuajes, los aretes, los piercing y todas las historias del mundo? Vete a Inglaterra y después me dices si quieres que tu hijo tenga educación inglesa. Una cosa es que tenga formas inglesas y otra cosa es que tenga realmente una educación inglesa o americana o qué sé yo. ¿Qué familias hay en Inglaterra? Sí, con sus raras excepciones, por supuesto. Entonces, ¿qué es domesticar? Es la parte más bonita porque cómo luce. Si a mí me invitas a tu casa, cuando yo entre, muy probablemente me impresione por los tapetes, por las alfombras, por las manillas de las puertas, por un florero chino que hay por ahí, unas cortinas preciosas. No creo que yo llegue a tu casa y te diga, qué hormigón, qué bruto, qué cemento de primera clase. No, te vas a lo que luce, pero qué cosa sostiene tu casa, hormigón, cemento, varillas, ladrillos, espantosos. Después los recubres, ah, qué bien. Pues hay mucho niño nada más recubierto, pero ¿y dónde está el otro? Se te cae en la casa. Todo esto para decirte, ¿qué es domesticar? ¿Qué es educar? Educar viene de educhere, sacar de dentro. Tú lo sabes mejor que yo, cada niño que viene al mundo, ya viene con todo, con todo. Tú nada más tienes que ayudarlo a que lo descubra, a que lo saque. Por tanto, hay que darle oportunidades. El colegio, amigos, deportes, mucho trato con uno mismo, papás, que vea lo que es la sociedad, que pruebe tres, cuatro, cinco deportes, a lo mejor va a ser un genio en uno de esos. Que aprenda idiomas, a lo mejor va a vivir de eso, no lo sé. Qué bueno ver papás que meten a sus hijos a piano, a violín, a flauta, lo que sea. Pero tú nada más les estás dando oportunidades para que saquen lo que trae dentro. Sabemos quién es Messi, no sabemos si su papá algún día pateó un balón. Sabemos quién es Tchaikovsky, no sabemos si su papá tocó algún día un violín. De Mozart sabemos que el papá era un gran músico, pero Mozart lo superó muchísimo. Einstein, ¿alguien sabe quién es su papá? El hijo puede superar mil veces al papá. ¿Por qué? Porque tú no le das ni su inteligencia, ni lo que debe, lo que trae por dentro. Lo trae él. Cada niño que nace es una maravilla. Por eso, entre otras cosas, es una estupidez el aborto. A lo mejor te estás cargando a un genio, a un apóstol, a una persona que podía haber cambiado la sociedad. Cada niño es una esperanza. Y por tanto, ¿qué significa educar todas las oportunidades? Comenzando por tu ejemplo, para que saque lo que trae dentro. Acercarlo a la mayor cantidad de valores y de oportunidades. Pero hoy, lo que a mí más me... Lo que vengo a tratar yo sobre todo es, ¿qué es formar? Formar. A veces uno ve en la sociedad cada contradicción. Mira, en Estados Unidos, no se te ocurra decir una mentira. ¡Ah, qué bien formados están! Se puede abortar a los 16 años sin el consentimiento de los papás. Se puede ir por la calle armado. En Holanda se puede llevar droga para consumo personal. Creo que también en Estados Unidos. Pero no digas una mentira. Yo tengo un amigo en X lugar que cada vez que me toca andar pláticas en San Antonio o en Houston, me lleva en su propia avioneta. La verdad es que es un susto, porque es que ir con un tipo ahí manejando y tú eres el único que va al lado. Y si este tío le da un infarto, se duerme o cabecea o lo que... Ahí vas tú, tú solo en el avión. Pero bueno, siempre le digo que sí he ido cuatro o cinco veces. Lo que me impresiona es que aterrizando en Estados Unidos, yo entro por la puerta grande, no a nadie me revisa, como si yo fuera el dueño de la avioneta. Él tiene que pasar por una puertita a dejar su huella digital y escribir su nombre en una computadora, porque a los 17 años se tomó una cerveza en la isla del padre. Y en Estados Unidos no se puede beber antes de la mayoría de edad. Esto fue hace 35 años. Su nombre está en la computadora. Cada vez que entra, tiene que ir ahí a pasar lista. Qué impresionante. Pero se puede abortar y se pueden hacer muchas otras cosas. ¿Quién no ha estado, sobre todo en el mundo no católico, quién no se ha divorciado en Estados Unidos, quién no anda ya en el tercer matrimonio? A mí me impresionó el juicio que le hicieron al señor Clinton con la señorita Lewinsky. El problema no es que se metió con la secretaria, todo el rollazo, el puro, lo que hizo tal en la oficina. No, eso le pasa a cualquiera. El problema es que mintió. Indignada a toda la sociedad americana porque dijo una mentira. Lo demás, eso es lo de todos los días. Eso nos pasa a todos. Qué impresionante. Aterricé yo en Chile y le conté a un señor que me venía yo leyendo todo el asunto de la Lewinsky ahí en el avión. Y me dice, uy padre, hubo una reunión de estos del G20, los grandes de la tierra en Roma y coincidieron en el mismo avión volando de Francia a Roma, el presidente de Estados Unidos, el Clinton, el de México y el de Francia. Llega la azafata y le dice primero al de México, ¿Vous voulez un tequila? ¿Quieres un tequila? Y el mexicano dice, oui, oui, un tequila. Le pregunta al francés, ¿qué es que vous voulez un coñac? Oui, oui, un coñac. Y le dice al Clinton, ¿Vous voulez le whisky? Y le dice, no, por favor, no quiero saber ya nada de esa tía. Absolutamente. Pero te das cuenta de que todo el juicio fue porque dijo una mentira. Entonces, ¿qué es formación? Nos han cambiado completamente los valores. Completamente. A veces los papás somos los primeros confundidos. En esta charla les voy a contar algunas cosillas que les cuento a sus hijos. Creo que he dado dos veces ya una charla a los adolescentes. Ahora les digo a ustedes de que platique con ellos. Mira, estamos ahora atravesando por una emergencia educativa y formativa. ¿Por qué? Porque nos han metido en la cabeza la palabra tolerancia, pluralismo, libertad, apertura. Hoy ya tantas cosas son buenas. A fuerza de verlo todo se termina por soportarlo todo. A fuerza de soportarlo todo se termina por tolerarlo todo. A fuerza de tolerarlo todo se termina por aceptarlo todo y a fuerza de aceptarlo todo terminamos por aprobarlo todo. Mi hija se va a ir a Europa con el novio. Van a dar una vuelta de un mes. Oye, pero no están casados. No, están haciendo una experiencia normal. Mi hijo está viendo ahora si tiene al bebé o no porque tener un bebé es una grande responsabilidad entonces estamos decidiendo si van a ser o no van a ser el niño. interrupción del embarazo y todo open mind. Yo a veces me encuentro con cada persona que mi hija se va a ir a Europa con el novio y yo pongo una cara así como diciendo oye, y esto está bien. Padre, open mind. Hoy hay que ser open mind. Y yo les puedo decir que hay gente tan open mind pero tan open mind pero tan open mind que ya se les salió el cerebro. tenían que haberlo cerrado un poquitín más. Mire, me ha tocado, el otro día estaba yo con una niña todavía no casada 23 añitos oyendo lo que esperaba ella de la vida sus ideales no bajo a detalles pero sus ideales lo que pensaba del matrimonio yo la escuchaba nada más pensando a esta tía le habrá tocado cerebro o un pan bimbo y pensar que va a ser madre de familia ¿qué significa que nos han cambiado los valores? hace 40 años y algo me leí un librito que se llamaba se llama el traje nuevo del emperador lo volví a leer hace como 4 años que iba en un tren a Sicilia y entonces venía una niña a mi lado leyéndolo se lo pedí etcétera y me lo volví a leer en 20 minutos que impresionante te lo cuento así en un minuto había un emperador que estaba harto de vestirse todos los días de lino de seda de piedras preciosas y entonces se llama a sus sastres y les dice háganme algo diferente se presentan sastres pero es más de lo mismo él está harto y de pronto se presentan dos sastres muy inteligentes y le dicen oiga traemos una tela que seguramente no conoces totalmente diverso a todo lo que ha visto ¿por qué? porque es una tela invisible solo la pueden ver los inteligentes dice el tío este a ver le abren un cofrecito y dice que le sacan una tela que no existe pero se la despliegan así el tío no ve nada pero no puede aceptar que es un idiota y entonces dice que colores que textura llama a sus tres consejeros y les dice que les parece esta tela que solamente pueden ver los inteligentes los tres idiotas se quedan así y dicen que pliegues ya está háganme un traje le toman medidas se van y regresan un mes después justo para el día del desfile del rey por todo su reino y se le avisa a la gente no te pierdas el desfile del rey en la plaza mayor va a salir luciendo un precioso traje hecho con una tela que solamente invisible que solamente podrán ver los inteligentes todo el pueblo a la plaza llegan estos dos le dicen al rey quítate todo lo dejan como vino al mundo lo visten el tío mete las manos y las piernas sin saber ni dónde pero bueno se viste se abre la puerta del palacio salen caballos dromedarios leones etcétera y de pronto aparece la plataforma del rey y va el tío ahí arriba nada más con su corona y agarrando su cetro así la gente lo ve nadie puede aceptar que es idiota y comienzan los comentarios que bien se ve que bien le queda que colores el rey pasa delante de un niño y como los niños no saben decir mentiras el niño grita el rey va encuerado va desnudo el rey se da cuenta de que le tomaron el pelo se tapa como puede para atrás y se acabó el libro y el desfile cuando yo leí este librito hace 40 años me hizo gracia cuando lo leí hace dos años me quedé pensando el tío que escribió esto es un profeta de nuestro tiempo nos acaba de retratar al 60 70% de la humanidad vamos completamente desnudos de valores creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente vemos los inteligentes ¿cuáles? el aborto estás esperando un bebé que no es tuyo que no me di cuenta que se me rompió el preservativo que ya tengo muchos que la vida es dura aborta que inteligentes somos que haces con un bebé que no quieres el divorcio llevas 40 años 20 años los que sean 5 con una mujer que ya no quieres con un hombre que no quieres que haces casada casado en España hace 15 años se aprobó la ley del divorcio express como el café te lo dan en 15 días basta ponerse de acuerdo ya está que inteligentes somos la eutanasia tienes en tu casa un abuelito de estos que ocupan medicinas enfermera espacio tiempo ya no respiran ya no oyen todo el día en cama es horrible ocupa un cuarto en la casa inyectale algo que inteligentes somos son los nuevos valores ayúdalo a morir con dignidad ah que bonito se oyó los homosexuales les dije yo a sus hijos el año pasado cuando yo tenía su edad todos éramos hombres o mujeres hoy que inteligentes somos escoge tu preferencia sexual que quieres ser hombre mujer bisexual lesbiana homosexual trisexual pentasexual hay 5 géneros que espectáculo y puedes irlos recorriendo a ver cual te acomoda que inteligentes somos hasta que de pronto este mundo pasa delante de un niño Jesús el Papa obispos curas gente inteligente como ustedes espero que dices espérate lo inteligente es ver como salvamos a los niños lo inteligente es ver como salvamos matrimonios lo inteligente es ver como hacemos que toda persona tenga dignidad desde la concepción hasta el último día de su vida lo inteligente es ver como encauzamos a los adolescentes y a los que no lo son porque conozco gente que tiene 4 hijos y de pronto sale del closet a los 30 y algo años lo inteligente es ver como los encauzamos no como les decimos todo es lo mismo como ese niño en España que le invitan a una fiesta y a los 7 o 8 años y le preguntan como se llama tu papá Enrique y tu mamá Jorge es igual tener papá y mamá es igual tener dos papás tener dos mamás mira vaya cosas que han pasado dicen que si metes una rana en un pocillo de agua a calentar es decir si metes agua a hervir y le echas una rana al agua hirviendo la rana salta inmediatamente no se sabe ni donde se apoya pero siente el agua hirviendo y pega un brinco típico ejercicio entre comillas experimento de laboratorio en cambio mete a la rana al agua y ponla en el sartén y que se vaya calentando poco a poco la rana no se da cuenta que está subiendo la temperatura del agua de pronto hasta se siente como en un jacuzzi delicioso de pronto sale el cuerpo ahí flotando la rana completamente hervida, muerta no se enteró de lo que estaba pasando pues miren dicen que si a una persona una persona hubiera entrado en coma en los años 60, 68 y se despertara mañana nada más despertar se moría del infarto de ver cómo nos vestimos cómo nos tratamos cuáles son nuestros valores qué hemos hecho de la familia de ver a los gays de ver a nuestros peinados tatuados aretes piercings etc, etc pero como nadie quedó en coma dormido cuarenta y tantos años y se despertó de golpe sino que todos lo hemos ido viviendo no nos parece ya nada raro nada hemos sido así y por tanto qué es formar vamos a hablar en esta charla de los seis pilares de la formación seis podría decir treinta pero vamos a centrarnos en seis primero qué es formar y segundo cómo formar yo cometí un error enorme cuando tenía 15 años me regalaron dos gatitos siameses preciosos precios me los llevé escondidas a la casa porque mi mamá no los quería yo dormía con ellos en mi cama eran dos hembras chiquititas pero cometí un error el primer día les di un plato de leche el segundo leche el tercero leche el cuarto día se me ocurrió aventarles una rebanada de jamón se la devoraron yo dije no más leche jamón pollo hamburguesa restos de comida salchichas las puse gordas preciosas pero si de este tamaño en un mes mi mamá decía dónde está el jamón dónde está el pollo claro hubo un momento en que las descubrió al mes yo no podía ni acariciarlas unos maullidos unos zarpazos que me daban porque les dolía algo llamo al veterinario viene no pudo ni tocarlas me dice qué les hiciste nada se te cayeron de la azotea nada no pueden ni levantarse no aguantan su propio peso y me pregunta qué les diste de comer lo mejor pollo, jamón, hamburguesa salchichas ¿les diste leche? no hombre no lo mejor pollo, jamón, hamburguesa hay que matarlos ¿por qué? no tienen calcio no tienen huesos puro cartílago y toda la carne no aguantan su propio cuerpo no tienen huesos ¿cómo las curo? qué pastilla nada que hacer hay que matarlas se las llevó y las mató ese día chillamos todos en casa ¿por qué les cuento esto? yo creí que les estaba dando lo mejor y las desbaraté a veces ustedes me acuerdo cuando fui director aquí en el colegio en el colegio Cumbres hace 10 años a veces ustedes me traían a sus hijos yo los veía prepotencia materialismo hedonismo sensualidad unas maneras de responder a la autoridad unas maneras de pensar que yo me quedaba viendo a los papás y les decía hay que matarlos nada que hacer desgraciadamente no se puede no se puede son tus hijos pero unas ganas de decir matalos qué horror pues bueno y cómo se llegó a eso no hay niños fuera de control hay padres fuera de control espero que ustedes todavía lleguen a tiempo sabes por qué porque tienes para formar a tus hijos 10, 12 años de los 4 añitos que empiezan a entender algo a los 16 después sí aconsejarlos testimonio etcétera pero a los 14 15, 16 comienzan a decirte gracias y hacen lo que les da la gana comienzan a tener sus propias ideas pensamientos de los 4 años en adelante absoluta como esponjas receptividad lo que dijo mi mamá lo que dijo mi papá y sobre todo lo que hicieron mis papás a una cierta edad ya no ya no y quién tiene que hacer este trabajo de formación ustedes dos a veces se dice ya lo mandé al catecismo el catecismo ayuda lo van a preparar para la primera comunión lo mandé al mejor colegio de Medellín el colegio ayuda no suple está en el mejor club vespertino y además hace apostolado y va a misiones nada suple al papá y a la mamá forman ustedes y la formación no se da sola miren ya no me acuerdo si les conté que un tío quería ser como se llama escultor se puso a estudiar y tal y cuando creyó que estaba preparado va y le hacen un examen le traen un tronco de este tamaño así de madera y le dicen saque de aquí era un evanista saque de aquí un San José en cuanto tiempo tengo tres horas genial se pone a trabajar el profesor viene a ver la obra una hora después y se encuentra el mismo tronco pero más pequeño y más delgado y el San José dijiste tres horas estoy trabajando ok tú sabrás deja pasar otra hora viene y se encuentra el mismo tronco más chico y más delgado y el San José estoy trabajando pasan las tres horas viene y se encuentra un palito así de madera dice oye y el San José usted no se preocupe si ese tío está aquí adentro sale porque sale a veces de cara a los hijos pensamos que saldrá el hijo formado y se lo pido todos los días a Dios espero que mis hijos salgan muy bien en que esperas o los formas tú no hay nada que hacer dicho esto seis puntos de la formación primero formación de la inteligencia no es el colegio formar la inteligencia es otra cosa voy a decir una barbaridad que esto no salga de aquí petit comité la gente más formada del mundo con mejores colegios mejores universidades Oxford Harvard las mejores del mundo son los que están colocados en los mejores puestos del mundo son los que tienen al mundo como está el señor Obama le mando un saludo lo estimo muchísimo el tío tiene dos, tres carreras dos posgrados habla tres lenguas conoce a la mejor gente del mundo y no es capaz de distinguir entre la vida humana y un y un quiste el hombre el hombre aborto el tío la Hillary Clinton tendrá una formación académica el señor Clinton mi presidente en México todos los que ustedes conocen una formación académica que te puedes morir de la envidia y son ellos los que ponen la droga los que aceptan el aborto los que hacen la guerra desmedida que es formar la inteligencia no es la mejor universidad formar la inteligencia es enseñar a los hijos el porqué de cada cosa y eso se aprende en casa razones dice San Pedro una de sus cartas está siempre dispuesto a dar una respuesta a todo el que os pida la razón de vuestra esperanza el porqué de acuerdo cuando era catequista en Italia un día entro a la parroquia y estaba la monjita que explicaba las cosas antes que yo yo tenía 22 años y llegué justo cuando les estaba diciendo a los niños imagínense un grupo de niños de 9 años primera comunión 20 niños niños ustedes saben saben que es el cielo los niños se quedan así y les dice el cielo es una misa eterna no aguanto ni la de media hora pensaron algunos la monjita dijo la verdad el cielo es Dios la misa es Dios pero no se lo expliques así a un niño de 8 años algunos estaban pensando y estaremos de pie sentados o de rodillas el porqué de todas las cosas desde porqué le pegaste a tu hermanito porqué no prestas tus juguetes porqué todos tenemos que cenar juntos esto es desde pequeños irles metiendo a tus hijos en la mente ideas propias juicios propios no existe lo dijo la tele el radio quien sea objetividad presentarles criterios porqué se hace esto y porqué es una familia vemos una película y de pronto qué maravilla el amante se está metiendo con la señora no lo sabe el marido estuvo buenísima la película a ver vengan para acá qué tuvo de buenísima yo me acuerdo cuando vi una película hace muchos años tendría yo 15 años se llamó almohada para tres volví a mi casa y le dije mamá vete a verla está buenísimo paisajes griegos esto hay algunas escenitas pero está buenísima la película se fue mi mamá con unos tíos y cuando regresó cuando regresaron no se me olvida la escena ángel ven un segundín aquí a platicar y tal qué tuvo de buena la película dejando a un lado las islas griegas dejando a un lado la musiquita almohada para tres te parece bien dos mujeres con un hombre me fueron orillando hasta que termine diciendo no me di cuenta no me di cuenta de todo lo que fui a ver simplemente me pareció espectacular la película oye te das cuenta de los antivalores que se manejaron ahí hoy que tenemos 200 canales de televisión y tus hijos están viendo de todo qué viste hoy platica con ellos de qué se trató qué ideas sacaron no se lo vas a preguntar así simplemente les dices en el coche y en el almuerzo en la cena qué hiciste qué no hiciste de qué platicaron que oigas que escuches lo que tienen tus hijos en la cabeza formar la inteligencia es reflexionar no hay que reflexionar de todo por qué tenemos que comer hay ciertas exigencias que ahí están como ese tipo que iba en la calle y se encuentra un entierro van cargando ahí la caja y van 500 personas atrás y llega este y le pregunta al último perdón tú sabes quién es el muerto mira no estoy seguro pero creo que es el que va dentro de la caja hay cosas obvias obvias hay cosas que no son tan obvias segundo formar la evidentemente estar con tus hijos viendo los porqués de las cosas y analizando las situaciones es más fácil es más fácil aventarles jamón pollo y queso en lugar de darles leche ¿qué es leche? presencia diálogo segundo formación de la conciencia ¿qué es esto de la conciencia? que tus hijos sean sinceros transparentes que los puedas ver a los ojos y sepas que te están diciendo la verdad hombres y mujeres de palabra un hombre decían antes vale lo que vale su palabra ¿sabían ustedes? supongo que sí que hasta hace 60 años los negocios se hacían con la palabra hoy hay que firmar todo hoy vas al médico y antes de que te metan cuchillo tienes que leerte cuatro páginas y firmar hemos hasta deshumanizado la medicina porque si te pasa algo allá tú yo no tuve nada que ver tú eres el médico antes todo era de palabra enseña a tus hijos a no mentir pero sobre todo a buscar la verdad aquí como nos engañamos y como nos equivocamos en la formación de los hijos suena el teléfono en tu casa responde tu hija tú estás al lado la niña tiene 6 años y oyes que dice mi mami tía déjame ver y tú estás al lado y le dices no estoy me estoy bañando ¿por qué no le dices? dile a tu tía que la llamo en 10 minutos ¿de qué sirvió el me estoy bañando o el no estamos? ya nos fuimos ¿por qué dices? después le vas a decir a tus hijos a mí no me mientas peor antitestimonio ya sabes que a mami no se le dicen mentiras pero mami dice unas mentirotas y así van creciendo yo les hablaba el otro día y les decía ¿sabes cuáles son las mentiras que van diciendo ustedes a su edad? 14, 15 años mamá voy a hacer la tarea con las amigas y se van con el novio con la novia segunda mentira mamá voy al cine ahora si dijeron la verdad pero dijeron que iban con amigos y se van con el novio con la novia y se sientan hasta atrás y no se enteran ni de qué trató la película como dicen los árabes saliva va saliva viene una besuquiza espectacular y mentirota me dicen los jóvenes padre si pero no me diga que viene desde Roma para decirnos que no digamos mentiritas no yo te vengo a decir cuáles son las consecuencias de tus mentiritas el que dice muchas mentiritas va haciendo de su vida una grande mentira en Roma trabajé con una pareja de mexicanos que el día que los conocí casi me muero de risa llegan y me dice la señora padre venimos para que nos ayude a divorciarnos porque el me miente y el sabía perfectamente que lo único que yo no aguanto es la mentira se empieza a reír el señor le digo usted de que se ríe me río del cinismo de mi mujer porque cuéntale al padre cuando decías que iba a hacer la tarea con tus amigas y te venías a mi casa cuéntale al padre cuando decías que íbamos al cine pero ibas al cine nada más conmigo cuéntale al padre cuando tenías permiso de llegar a las 12 de la noche y un día llegamos a las 2 de la mañana y te preguntaron que pasó y le dijiste a tu papá es que se me ponchó una llanta y más bien yo te había estado sobando las llantas cuéntale al padre cuando son las mentiritas que dicen sus hijos la señora se puso roja y me dice padre lo dejamos así vamos primero mi marido y yo a ponernos de acuerdo y después venimos llevábamos 4 años trabajando me imagino que van a salir adelante pero sabes lo que aprendí ese día ese día aprendí enseña a mentir a tu novio o te va a mentir tu marido enseña a mentir a tus hijos te van a mentir a tus hijos cuando más quisieras en la adolescencia transparencia enseña a mentir a tu marido a tu mujer como le dices después a tu marido a tu mujer digámonos la verdad todo lo que haces tiene un eco una repercusión no digas mentiras que es formar la conciencia escuchar tu conciencia enseña a tus hijos cuando vayas cuando vayas a misa ya hicieron su examen de conciencia alguien necesita confesarse no se han peleado te acuerdas lo que hiciste el martes yo me acuerdo cuando mi mamá me lo hacía están seguros que todos podemos comulgar no queremos mejor ir a confesarnos hay gente que mira yo siempre contaba en las primeras comuniones no en todas en algunas imagínate una muchacha que va en su coche a su fiesta de 15 años va con unas amigas etcétera vestido blanco precioso de pronto se descompone el coche se baja y un amigo de ella abre la cajuela para meter la aguja del aceite a ver que pasa y cuando saca el aceite le cae a esta niña en el vestido una gotita de aceite negro tú sabes como se hace el aceite en el blanco inmediatamente se va abriendo que horror e íbamos a la fiesta como se ve una mancha de este tamaño de aceite en un vestido blanco se atraviesan a la gasolinera de enfrente y encuentran ahí al de la gasolinera con una tuta un overol como lo llamen aquí un overol todo lleno de grasa de arriba abajo pero no solamente el overol sino que él tiene las manos asquerosas y además se ha pintado la frente de grasa y ni siquiera se da cuenta de que está sucio la niña con un vestido blanco precioso una mancha es un escándalo este hombre está sucio de arriba abajo y no se entera cuando vayas a misa con tus hijos con tu marido con tu mujer pregúntales estamos limpios o no será que estamos ya tan acostumbrados a mentir a desobedecer a pelear a ser egoístas que ya no ni nos enteramos dice uno de los mandamientos no levantarás falso testimonio ni mentiras no sé si habías pensado esto hay tres tipos de críticas por llamarlas así primera la crítica estúpida tonta mira la falda de esta señora que espanto pero será daltónica o que pero como se puso eso que fea crítica pero bueno es una falda mira la nariz del tío este que impresionante es que era una nariz pegada a una cara que bruto es una nariz no pasa nada segunda crítica es la murmuración cuando yo oigo algo y me encargo de repetirlo ni siquiera lo vi no sé ni siquiera si es cierto a lo mejor es cierto y murmuro tercera la calumnia que cantidad de calumnias todos los días estás seguro que lo que estás diciendo es verdad estás seguro tú sabes que el pecado de robo se perdona solamente devolviendo lo que tomaron lo que tomaste lo tienes que devolver no se lo puedo devolver a las personas de hacerlo a los pobres no te lo puedes quedar sabes que el pecado de calumnia para que se perdone tienes que ir con la gente de la que hablaste mal de otras personas a decirle no me equivoqué no es así cómo vas a recoger todo el chisme que ya se esparció forma la conciencia de tus hijos los chicos a esta edad por ejemplo en el trato con las niñas niñas y niños todo lo ven bien todo relaciones prematrimoniales abrazarse besarse otro día viene una niña conmigo me dice padre ¿qué hago? mi novio todo el tiempo me pide que me sienta en sus piernas pues llévalo al psicólogo a lo mejor tiene complejo de silla todo lo ven bien ningún problema acostarse curiosamente yo vivo con adultos para los jóvenes todo está bien ya en el noviazgo han perdido la conciencia por eso después tanta madre soltera tanto matrimonio forzado hablo con los adultos y ellos que ya están bendecidos por Dios ya no estamos teniendo relaciones me dice un señor padre es que esto de la intimidad en el matrimonio es como la Coca-Cola primero la regular después light después cero hablas con el marido hablas con la mujer que pasa y te dice la señora ay no padre que flojera que horror tienen apenas 20 años de casados y ya están cantando la de juntos como hermanos pero curiosamente los adolescentes todos lo llaman bueno los adultos bendecidos por Dios ay no ya no ay que horror el otro día me dice un señor padre me voy a llevar a mi mujer a un barco a un crucero queremos ir a portarnos mal portarse mal padre para que me entienda vamos a ir a hacer travesuras travesuras le van a aventar un huevo al capitán o que van no padre o sea para que me entienda hasta me acordé del tío ese que se metió a bañar está debajo del chorro del agua feliz en la ducha de pronto se abre la puerta de la ducha y entra la mujer y se pone igual que él hay debajo de la ducha los dos a bañarse juntos de pronto le dice ella a él gordo ¿me haces cositas malas? el tío le echó shampoo en los ojos ustedes están bendecidos por Dios ¿qué significa malas? en cambio sus hijos eso todos lo llaman bueno conciencia conciencia forma la conciencia de tus hijos que maravilla vivir con tranquilidad de conciencia morir con la conciencia tranquila como mi abuelito que se quedó dormidito el problema fue para los otros tres que venían en el coche que murieron gritando despierta no es cierto no es cierto murió en su cama feliz tranquilo conciencia tercero mira forma la conciencia de tus hijos significa que es el bien y que es el mal pregúntales constantemente a tus hijos ¿te parece bien lo que hiciste y lo que dijiste? mamá hoy en el colegio le dije a la maestra que es una estúpida a ver espérate no sigas ¿te parece bien lo que le dijiste a la maestra? ¿crees que está bien? sí porque ella empezó a ver espérate más grande que tú tiene una autoridad métele los valores hay que evitar el mal y hay que hacer el bien yo no le vuelvo a dar de mi loncha a ver ¿por qué no le vuelves a dar de tu loncha? está bien el egoísmo si no se lo inculcas tú ¿quién se lo va a inculcar? tercero formación de la voluntad fortaleza ¿y esto qué es? mil cosas perseverancia responsabilidad cuidado con la pereza la inconstancia el desorden la indisciplina serían muchas cosas pero lo metemos dentro de una palabra voluntad fortaleza cómprame una guitarra ya empecé a tocar la guitarra las dos semanas no me sale el fa la guitarra es una porquería yo lo que quería es un piano no te quita no dejas de estudiar guitarra hasta que me toques 20 canciones yo me acuerdo cuando de niño le pedí a mi papá méteme al karate tenía 11, 12 años entré al karate al año y medio me aburrí todas las dos noches a la semana y ahí pegarme patadas gritos y cosas por el estilo y llegué ya no me dice mi papá ¿qué? ¿en qué cinta estás? amarilla si no me traes por lo menos la marrón no te sales de donde estás no me dijo cinta negra noveno down brusley etcétera no cinta marrón no te sales del karate qué horror otros dos añitos partiéndome la cara por una cosa que yo escogí en las tardes y en las noches pero algo aprendí cuando comienzas una cosa la terminas dijiste guitarra dijiste inglés dijiste karate dijiste quiero perro aquí está el perro ya hizo sus gracias que las recoja la muchacha qué manera de deformar a los hijos yo pongo muchos ejemplos algunos pegarán tú tienes un jardín de una hectárea deja las gracias ahí se irán solitas o sea son biodegradables pero si tienes una casita ¿quién va a recoger todo esto? responsabilidad perseverancia qué horror esto de la muchacha en Monterrey México hay familias que dicen cuál es el 50% de la felicidad de la casa la muchacha y el otro 50% la otra muchacha la felicidad es tener quien te haga todo un día fui invitado a una a una casa entro y estábamos nada más la señora y yo no había llegado ni el señor ni los niños y de pronto la señora me dice muy amable padre le ofrezco un vasito de agua y le digo sí, sí encantado concha tráele un vasito de agua al padre sale una tal concha por ahí con un vaso de agua y me lo da se va la concha de pronto me ve la señora que estoy así porque tengo la luz de la persiana en los ojos concha ciérrate las persianas sí porque le está dando la luz al padre viene concha y cierra las persianas se oye el autobús que llega con los niños del colegio concha recibe a los niños y viene cargando las tres mochilas que no las pueden cargar los niños viene concha con las mochilas y como abrió la puerta se salió el perro y entró a la sala concha te encargo al perro y dije Dios mío ¿quién es la concha en esta casa? una conchudez de la tía esta no puedes tú cerrar la cortina la persiana hasta mira me harías feliz si me dijeras padre en confianza me acompaña vamos a la cocina la agarramos vamos a darle una botana a mí me encanta que me hagan sentir parte de la familia no concha entonces cuando analizas que significa perseverancia fortaleza que tus hijos hagan las cosas por sí mismos que tiendan su cama así es posible que tengan metas que no se quejen de nada mira mira que significa no se quejen de nada que falta de espíritu de sacrificio para una vez que falla el agua caliente en tu casa no me baño le compras el celular el iphone 4 ¿qué? ¿el 4? ya está el 5 y si es el 5 ¿es el 5S o el 5S? ¿te das cuenta de lo que estás haciendo con esos niños que crecen y se hacen monstruitos monstruitos siempre queriendo más queriendo marcas nos vamos a ir a vacaciones ¿a dónde? a Acapulco ¿no podemos ir a Miami? cada uno entra dentro de su propia familia estamos reflexionando y vean que tantas cosas me están pidiendo mis hijos ustedes creen que ellos podrán tener lo mismo que tienes tú dales todo a ver si no los haces perfectos inútiles un tipo fue a pedir trabajo y le dijeron ¿qué experiencia tienes de trabajo? ninguna pero ¿cuántos años llevas trabajando? nunca ha trabajado ¿qué sabes hacer? nada entonces ¿para qué vienes a pedir trabajo? pues que es que leí en el periódico que decía inútil presentarse sin referencias a los inútiles los hacemos los papás simplemente piensa cada vez que tus hijos comienzan una cosa y no la terminan les estás enseñando a entrar a la carrera dejar la carrera pasarse a otra carrera dejarla pasarse a otra carrera oye ¿y el matrimonio? si te equivocas en la carrera no te juzgo hasta cierto punto no pasa nada y si te equivocas en el matrimonio ya no aguanto a mi mujer quieres un criterio así precioso para tus hijos obra comenzada obra terminada empezaste algo lo acabas yo un día me desperté en Roma 7 de la mañana aviento las sábanas y veo porque yo era del segundo turno yo me acostaba la una veo todo lo que he comenzado sin terminar y digo no puede ser ese mismo día dije no me voy a la cama sin terminar todo lo que he comenzado y les prometo ese mismo día me terminé una botella de tequila dos botellas de vino una caja de chocolate no no es cierto ese mismo día dije y porque no he sacado un CD más y porque no he hecho un librito más y porque no he arreglado esto y porque no todo lo que era mi trabajo pues bueno ya me entendieron voluntad fortaleza no quiero hablar mal de mi país soy mexicano pero hay una cosa que a mí me golpea me golpea el deporte y que quede claro que lo de Yepes fue gol y lo nuestro no fue penal pero les digo una cosa que a mí me mata yo soy de un país de 120 millones de habitantes vamos a las olimpiadas y salimos en blanco a lo mejor un bronce por ahí unos clavados a lo mejor otro bronce en box yo no juzgo a países de 3, 4 milloncitos de habitantes somos 120 millones de habitantes no sacamos nada no es una crítica a mi país simplemente digo no hay orden no hay disciplina no hay esmero como me oiga uno de mi país me mata pero ni modo a veces hay que decir las cosas hay países que tienen 4 millones de habitantes y se forran de medallas me acuerdo las últimas olimpiadas me llama un amigo y me dice Ángel viste el mexicano que se llevó 6 medallas de oro el domingo no, no lo vi no te preocupes ya lo agarraron quién sabe qué nos pasa pero todo tiene que ver con la voluntad con valores con fortaleza con un grande deseo deseo de vencernos de hacer etcétera inculcaselo a tus hijos y enséñales que un deseo no cambia nada una decisión lo cambia todo fortaleza voluntad piensen cuando una persona no tiene voluntad qué tremendo el tema del adulterio a mí me impresiona el tema del adulterio se llega al matrimonio ya tengo un compromiso tengo hijos me están viendo tengo a mi marido tengo a mi mujer pero quiero otro quiero otra hoy te das cuenta de lo que estás haciendo nada más porque quieres es el tema del capricho enséñale a tus hijos de 7 años yo no me tomo la leche yo no voy al colegio está lloviendo no vamos a misa hoy juega Colombia no vamos a misa pues que el partido va a durar 14 horas abarca todo el domingo hoy nos vamos al rancho no, no voy a misa espérate que caigan todos sus compromisos espérate que tenga 20 añitos o menos de casado y que se encuentre a una mujer a un hombre 20 años más joven que su respectivo marido y mujer y vas a ver cómo sale el tema del capricho y hay gente que no tiene voluntad que no puede el otro día me dice un señor padre yo soy fiel pero no exclusivo no me conocía esta distinción y qué significa ser fiel pero no exclusivo yo voy a morir con mi mujer mi matrimonio es para toda la vida yo no me salgo de mi casa yo no dejo a mis hijos yo no dejo de mantener a nadie yo soy de mi mujer lo que no quiere decir que un par de veces al año cuando salgo de negocios y sin que nadie se entere me eché un par de canas al aire no pasa nada soy fiel pero no exclusivo ni siquiera pedía perdón yo ese día llegué a mi casa traumado directamente al ritual de los sacramentos lo abrí y con un lápiz puse yo prometo serte fiel y exclusivo y amarte y respetarte vaya distinciones sabes cuando nacieron 7 años 8 años 12 años cuarto formación espiritual no te imaginas lo que es formación espiritual la piedad hay gente que cree que formar espiritualmente a sus hijos es llevarlos al catecismo es meterlos en un colegio católico es que hagan su primera comunión o lo peor de todo arrastrarlos a misa durante 14 o 15 años sin haberles inculcado el amor a Dios como muy probablemente nos lo inculcaron nos lo lo llevamos nosotros dentro de otra manera yo me arrodillaba con mi papá tenía yo 4 años y mi papá me rezaba antes y después de recibir la Eucaristía en el coche rezábamos le dábamos gracias a Dios por todo miren que bonito está el sol gracias Dios mío que preciosidad de día todo tenía que ver con Dios como se forma un hijo en la piedad en el amor a Dios pequeñitas cosas que lo van haciendo enamorarse de Dios un día un niño le preguntó a su papá papá que tan grande es es Dios o como es Dios de pronto iba pasando un avión y el papá le dice al niño ves ese avión de que tamaño es pequeñísimo apenas se ve sube el niño al coche y se lo lleva al aeropuerto y lo pone delante de un avión de estos de dos pisos enorme de que tamaño es un avión inmenso así es Dios cuanto más cerca estés de él más grande es para ti cuanto más lejos de él más pequeño insignificante a veces invisible aquí señores y señoras cometemos cada error niños mañana nos vamos todos a misa de ocho ya para quedar libres libres de que del petardazo de la misa del castigo dominical del suplicio dominical que horror y es la mamá el papá nos vamos a misa hoy todos a las siete de la noche en sábado para no tener problemas mañana domingo o sea que el domingo ya no es el día del señor es un problema la misa la misa es un problema que te rompe el día la jornada el fútbol el día de campo que desastre y así vamos creciendo sin darte cuenta porque me queda clarísimo que tú no pensabas decir esa barbaridad pero la dijiste la dijiste un día me dijo un señor padre los más grandes inventos de la humanidad se hicieron en misa digo ¿por qué? vean las caras a la gente en misa vean lo que están viendo ese día me dejó pensativo y a mi siguiente misa puse un poquitín de atención tratando de no distraerme tenía toda la razón no se imaginan lo que vemos los curas cuando estamos celebrando un tío viendo el foco este mira aquí impresionante yo este foco lo hubiera puesto más acá y un poco más abajo el otro está viendo las cuatro bisagras diciendo ¿por qué cuatro? yo hubiera puesto tres yo estoy consagrando y una señora le está haciendo la trenza a la niña porque no le dio tiempo de hacérsela en la casa le está haciendo una coleta preciosa ahí delante del cura las ganas de bajarte y decirle harías esto en el cine sabes cómo se forma una persona en la piedad enséñale quién es Dios no lo arrastre esa misa un día leí este testimonio que me gustó mucho aprendí de mis padres mi padre al rezar se arrodillaba en el piso apoyaba sus codos en una silla y se cubría el rostro con las manos no se movía no nos miraba ni se impacientaba yo pensaba debe ser muy grande Dios y mi padre cuando le habla se pone de rodillas mi madre rezaba todas las oraciones sin perderse una sílaba pero siempre en voz baja nos miraba pero no nos decía nada ni siquiera cuando los más pequeños le molestaban o cuando había tormenta o cuando el gato cometía una travesura yo pensaba Dios debe ser muy sencillo si mi madre puede hablarle con ese delantal encima y teniendo un niño en sus brazos las manos de mi padre y los labios de mi madre me enseñaron mucho más que el mejor libro de catecismo ah mira te voy a dar un consejo no me tienes que dar cuentas solo Dios sabe quienes me van a hacer caso y quienes me van a tirar de loco o exagerado porque no pones una capillita en tu casa que oye en tu casa hay cocina para comer para cocinar hay comedor hasta tu perro tiene una casita en el jardín tienes asador de carnes tienes cuatro recámaras tres para dormir tienes una biblioteca tienes una salita para la computadora hasta tu computadora tiene su espacio no puedes poner una mesa de este tamaño dos metros por dos metros con un sirio una imagen de nuestro señor crucificado una imagen de la virgen una biblia abierta que tus hijos entren a la casa y se den cuenta de que el verdadero hogar de Dios no es el cielo es mi casa que significa que Dios está en el cielo Dios está en mi corazón que tus hijos te vean rezando que vean un rosario ahí sobre la mesa como formar a los hijos que te vean con la coronilla de la misericordia bendecir los alimentos no hay que hacer un curso de oración digo tú ya de adulto si no hay que dar grandes indicaciones sobre la oración que te vean rezar yo entro yo entro a mi cuarto y me encuentro a mi padre con un rosario en la mano y aunque esté yo en la etapa de la rebeldía esa imagen de mi padre no la olvidaré jamás mi padre rezaba mi madre rezaba bendecir los alimentos tú bendices los alimentos mira que manera tan bonita de formar a los niños desayuno almuerzo y comida se puede hacer con un padre nuestro se puede decir bendice no señor y bendice estos alimentos el rey de la eterna gloria nos haga partícipes de la mesa celestial cómprate el tarjetero y que tus hijos chiquitos cada uno cada día vaya leyendo una oración que duran 30 segundos el otro día en México fui a una casa que espectáculo me dice la señora reze padre yo rezo todos los días reze usted se la volte se pone medio roja porque se ve que la agarré medio así esta era para bendecir los alimentos la agarré medio en curva y le dice a su hijo de 17 años reza tú dice el tío benedícate benedicamos yo me volteo a verlos y sigue que no vengan más de los que estamos pero señor si llegasen a venir tú con tu infinito poder quítales las ganas de comer dice la mamá sabía que me ibas a hacer hacer el ridículo no se te puede confiar nada yo estaba muerto de risa por dentro aunque sea esa pero que recen te has puesto a pensar que el 60% de la humanidad come mal China India dos mil millones de personas nada más con esos dos países todos los días arroz a veces animalitos medio raros a veces solo dos comidas no digamos Sudamérica Centroamérica la gente con escasos recursos que comen frijoles maíz cosas del campo tú llegas a tu casa quesos carnes embutidos pollos pescados frutas pan todo lo abres el refri y no das gracias a Dios mira formar a una persona es sobre todo con tu ejemplo enseñarle lo que es rezar entonces llévate esta imagen pon un pequeñísimo oratorio debajo de la escalera en tu casa en un huequito pero que se sienta en tu casa la presencia de Dios quinto formación del corazón que es esto nos importa muchísimo la formación intelectual hablamos del coeficiente intelectual tengo 120 tengo 90 no se cual sea la medida no pero mi hijo le dijeron que tiene 123 que espectáculo oye y el coeficiente del corazón no existe y es el que deberíamos formar cual es el coeficiente del corazón la caridad el cariño el afecto el trato entre hermanos el perdonarse el no ser rencorosos en casa yo me la paso diciéndole a todo el mundo que la familia el eslogan era la familia pequeña vive mejor la familia grande numerosa vive mucho mejor no yo quiero tener nada más dos hijos para que tengan todo que tengan su propia moto su propia computadora su propio ipad su propio teléfono que puedan ir un año a Estados Unidos todo lo propio ¿estás segura que es la mejor formación? quieres formar el corazón no hay nada como tener 3, 4, 5, 6 hermanos nosotros somos 6 se murieron 3 pero más mi mamá perdió 3 nunca los encontró antes de nacer perdió 3 quería 9 quería 10 éramos 6 ¿sabes? yo como recuerdo mi infancia mis mejores juguetes eran mis hermanos era una cosa preciosa nos peleábamos jugábamos el más chiquito aprendió antes a correr que a caminar nomás nos veía llegar y salía corriendo por todas partes pero era una cosa preciosa yo en mi casa tenía el hombre elástico nos jalábamos las manos los brazos el que le arrancabas el pelo y luego le salía teníamos todos los juguetes todos era una cosa preciosa pero sabes que independientemente del número que importante era aprender a prestar las cosas a usar el mismo baño a vivir en la misma recámara 3, 4 a pelearnos por la ventanilla en el coche ¿estás seguro que mientras menos mejor? pero bueno no les vine a pedir aquí que tengan más hijos vengo a decirles todo lo que sea fomentar el cariño la hermandad un día me invitan a cenar a una casa y vi una escena pero de estas que no voy a olvidar en mi vida estábamos cenando el papá la mamá seis hijos y yo y de pronto dice el señor niños a la cama papá y mamá tienen que hablar con el padre se levantan todos incluidos los papás y se dan un abrazo tipo fútbol americano una especie de team back todos así te quiero te quiero te quiero gracias papá gracias mamá soy tu hermano te quiero mañana seguimos jugando perdóname yo era el único que estaba allá afuera que no sabía si le me meto también y les digo a todos yo también los quiero que hago aquí no con esto se van los niños y les digo lo hiciste por impresionarme o esto es todos los días padre desde que nació el segundo no nos vamos a la cama sin darnos un abrazo todos todas las noches no se va nadie a la cama sin pedirle la bendición a los papás nadie se va sin pedir perdón aquí no existe en esta casa no existe el rencor nos podemos ofender no existe el rencor el rencor aquí se corta de tajo le pides perdón a tu hermano y se abrazan los estás preparando para la vida para no recordar nada después cuando lleguen al matrimonio me dice un día un señor padre ayer mi mujer se puso histórica histórica o histérica histórica me empezó a recordar lo que le había hecho con fechas la navidad del año pasado las palabras que dije delante de quien el rencor la crítica voy a decir una cosa bien fea pero ni modo la tengo que decir se aprende a criticar en casa y se aprende de los papás ya sabes que tu tía es una pedante no vayas con tu primo ya sabes que es un inútil y no sé qué y lo están oyendo como normal saben que cuando éramos niños existía el bullying pero no tenía ese nombre nos peleábamos y siempre había un pobrecillo que sufría más pero hoy ya es un problema psicológico el bullying si yo fuera tú y oyera uno de mis hijos que llega del colegio y dice hoy estuvo buenísimo porque ya finalmente le dijimos a Rosita que es una gorda que está fea y que está mal peinada que dijiste que dijiste no te das asco a ti misma hablando así no te apesta la boca hablando mal de los demás tienes algo que decir de alguien ten el coraje de ir a decírselo en su cara no se lo puedes decir y es grave díselo a su papá a su mamá oye parece que tu hija está haciendo estas cosas pero nosotros hablar en familia o con las amigas hablar más de los demás evidentemente no estoy hablando de viste el otro día que se resbaló esta niña que iba entrando al colegio que risa se pegó un ranazo que impresionante esa es otra cosa eso no pasa nada nos divertimos todos y si alguien lo dice de mí pues también me río y ya está pero hablar de tu cara de tu cuerpo de lo que dijiste de lo que no dijiste mentir burlarme dile a tus hijos no te da asco la manera en que hablas de tus amigas y amigos a mí me daría asco me dicen la señora padre es que uno uno se propone no criticar pero es que la gente no colabora para mí la imagen la imagen más grande de la bondad es madre Teresa de Calcuta acuérdate podría yo hablar de ella ahora pero acuérdate nada más de la escena con la cual comienza su instituto recoge a un hombre en la calle todo agusanado tiene que respetar su religión sería seguramente un hinduista pero le dice oye tú quisiste estás muriendo quisieras conocer a mi Dios si tú me dices si tú me dices yo te bautizo responde este hombre si Dios se parece a ti yo ya quiero conocer a tu Dios fíjense lo que acabo de decir no dije si madre Teresa se parece a Dios no ahora resulta que Dios se parece a madre Teresa de Calcuta nosotros sabemos que es al revés pero mira que piropo le echaron a la madre si Dios se parece a ti sabes que deberías buscar en la formación de tus hijos una bondad una magnanimidad no hables mal de nadie no juzgues a nadie no te pelees con nadie pide perdón lo vas a necesitar en el matrimonio lo vas a necesitar en el matrimonio cuantas veces tendrás que pedir perdón y cuantas veces tendrás que perdonar hoy uno se encuentra con que desde hace tres días no nos hablamos tengo a mi mujer en silencio me dice un día un señor padre desde hace tres días mi mujer que no me habla yo le dije consérvala de esas quedan poquísimas te sacaste la lotería pero bueno en buen plan que cantidad fíjate cuando queremos ser agresivos no hace falta pegar en esta sociedad que te peguen sería la cosa más increíble del mundo pero hay groserías y hay tremendos silencios la guerra del sexo si tú no me tratas no sé cómo aquí no hay nada cada quien sabe cómo controla yo con el sexo yo con las palabras yo con el silencio yo con el dinero yo con mis gestos yo con la memoria yo descuidándote que tremendo cada uno es más feo que el otro y por qué no mejor la bondad imagínate la guerra del sexo estaban dos tipos tres o cuatro tipos presumiendo de 60 años pues yo todavía tengo relaciones una vez cada siete días el otro dice no yo cada 15 uno de 60 años dice no yo una vez al mes y uno como de 60 y no como de 70 dice pues nosotros tenemos casi todos los días bueno es cierto cómo es posible sí el lunes casi tuvimos el martes casi tuvimos el miércoles casi tuvimos y así toda la semana pues bueno sexto formación formación bueno perdón les digo una cosa que les dije a sus hijos hablando de formación del corazón y de los sentimientos jóvenes y son tus hijos en qué se fijan cuando ven a un hombre a una mujer en qué se fijan a veces uno ve cada cosa estás buscando a la más guapa que bueno busca la más guapa que bien pero estás segura que las más guapas y las demás cuerpazos son las más felices mira no voy a olvidar en toda mi vida el ejemplo viene a mi despacho una tía de 22 años y me dice traigo un problemón padre una niña guapísima sus papás no la dejaron ir a Miss Universo guapísima la tía bueno primero a Miss México y le digo qué problema que mis amigas dicen que yo estoy guapísima que qué estoy haciendo saliendo con un tipo que está espantoso por lo menos tráemelo para verlo para juzgar la gravedad de la situación me hace una cita la tía esta entra el tío a mi despacho lo veo me recupero del shock inicial miren todas las mujeres son guapas unas más otras menos los hombres somos medio feos este tío era feísimo pero de estos feos a secas feo el tío de estos que los ves llegar y te quitan el hipo feo feo el tío cuando se fue busquen el diccionario la palabra feo y venía su foto no tanto no tanto pero feo el tío platico con los dos se va él me quedo solo con ella y le digo oye en buen plan yo no soy el juez universal para decir quien está feo y fea y guapo guapa pero tú estás con todo respeto muy guapa que estás haciendo con este tío padre como me trata como me cuida como me mira como me respeta como platica el día que empezamos a salir a los dos días me presentó a sus papás nada de que no se lo digas a nadie no me ha invitado a la cama porque queríamos llegar los dos al matrimonio independientemente de que sea pecado o no sea pecado los dos queremos llegar al matrimonio libres libres de que libres de bebés libres de infecciones y libres de condicionamientos que es un condicionamiento yo preguntándole padre si se acuestan contigo 30 veces como después te dicen oye muchas gracias pero este necesito un tiempo si yo te he respetado hasta un día antes de la boda te puedo decir sabes que mira dame tiempo déjame ver no estoy seguro que golpazo si yo ya me acosté contigo 30 veces con que cara te digo no estoy seguro oye cada vez que nos acostamos me dices que me amas que me adoras que eres la mujer de mi vida el hombre de mi vida y ahora resulta que no estás seguro después de 4 años que te quito de tu vida te digo sabes que mejor cada uno por su lado y vamos a darnos un tiempo total como me cuida como me mira como me respeta como me trata como platica habla de hijos se toma sus 2 copitas de vino o 3 en la noche pero con comida nunca me lo he encontrado a las 10 de la mañana borracho no, no, no se toma con carne con pollo con esto con lo otro hemos peleado mil veces porque en el noviazgo se vale pelear como en el matrimonio se vale pelear se tiene que pelear pero con amor y por amor nunca lo he encontrado en una mentira yo oigo eso le digo sabes que cásate mañana cásate mañana aunque el tío esté espantoso cásate mañana hace 3 años les fui a celebrar 17 años de casados familia preciosa 4 hijos ciertamente cada vez que nacía un bebé toda la familia la iglesia pedirle a Dios que se pareciera a la mamá los 4 más o menos se parecen a la mamá siguiendo a Darwin se mejoró la especie pues mira que importante la formación de los sentimientos a las mujeres les encanta todo lo que es la vanidad la belleza las apariencias son la cara el cuerpazo que bueno no te voy a decir que te pongas fea a los hombres nos encanta aparentar con cosas soy el hijo del dueño de todos los almacenes que están aquí enfrente mi papá construyó la carrera que está allá mi papá tiene un rancho de no sé qué historias yo no me caso con un cuerpo no me caso con una cara preciosa no me caso con un rancho no me caso con un almacén enseña a tus hijos los sentimientos ya no me acuerdo si les conté que hace 5 años aterricé en Dallas me vine a buscar un señor con su esposa en el carro más genial que yo personalmente había visto en toda mi vida un carrazo un jaguar del año 2008 ¿por qué digo un carrazo? madera piel unas líneas pero sobre todo tenía dos cositas que yo personalmente nunca había visto apenas arrancar la señora se pasó para atrás me dejó adelante apenas arrancar me dice el tío este padre ¿quiere un masajito en la espalda? ¿quién me lo va a dar? tú a tu mujer padre el asiento lo va a masajear como los que hay en los aeropuertos que les echas una moneda yo le dije pues échale para probar tocó la computadora el tío y empiezan dos rodillos ahí delicioso no hay otra palabra delicioso yo escogí el tiempo la intensidad y la velocidad a los tres minutos me dice padre ¿quiere airecito por ahí abajo? ¿por dónde? padre todo el asiento está perforado sale aire frío porque aquí en Dallas hace un calor de los mil demonios te quedas pegado en el asiento pues échale para probar me pone el aire masajeado y con aire yo quería que ese viaje durara tres horas cuando regresé a Roma a mi porquería de coche del año de la pera tuve que colgar con un listón tres piedras en el asiento y me voy masajeando así me compre un abanico de señora y me voy echando así airecito pues mira hace un año y medio aterrizó en Dallas llamó al tío vente con tu vieja vámonos a cenar me viene a recoger en el mismo coche pero del año 2013 que arrasasazo pero viene sin mujer y tu vieja padre no se lo pude decir por teléfono pero nos divorciamos hace dos años de hecho de paso necesito que me ayude nos estamos haciendo garras por los diez milloncitos de dólares que tengo como patrimonio por las tres casas una avionetita un yate en los cabos y lo peor padre el hijo más grande está conmigo le estoy pagando la carrera ya es su nombre el chiquito de siete años es un salero que va y viene cada fin de semana las dos niñas adolescentes no quieren saber nada de mi la última vez que hablé con ella antes de colgar me dijo te odio y se me echa a llorar el tío daría yo lo que fuera el barco el avión los diez millones por tener una familia unida oye y por qué no valoraste y por qué no le pusiste más más atención a la formación de los sentimientos del corazón por qué tanto dinero por qué hoy tanto materialismo tanta apariencia hemos enseñado antivalores a los hijos el otro día me dice una señora padre en todo matrimonio tiene que haber workshops y eso qué es el hombre work y la mujer shop y vean la cantidad de hombres que no salen de su trabajo y las mujeres a comprar y a comprar y a comprar y todos son necesidades pues bueno decíamos formación del corazón y de los sentimientos qué impresionante oír a un niño y esto es real que le dice a su papá papá cuando yo que sea grande quiero tener una mujer que me quiera como mi mamá te quiere a ti mamá yo quisiera un marido que me quiera como mi papá te quiere a ti y última formación del carácter dominio hay que preparar a los hijos para el mundo del futuro no para el nuestro cuál era el nuestro bueno el de mis papás el matrimonio es para siempre no se divorciaba nadie hoy existe el divorcio hay que prepararlos porque no importan las leyes las leyes son lo de menos en este país si se puede tomar droga en este país te puedes divorciar en México DF ya está permitido el aborto en México ya está permitida la moda entre homosexuales ya está permitida la adopción de los por parte de los homosexuales y quien lo permitió y quien lo permitió que es el dominio de tu carácter lo que va a hacer que no llegues nunca a pelear con un hombre con una mujer hasta el punto de que no nos podamos ver todos tenemos derecho a estallar si en un momento aparte solo sin ofender a nadie eso de que yo estallo en público aviento platos insulto pego no te hablo en tres días estalló un hijo que estalla así desde chiquito ven para acá toda estallada tiene consecuencias castigos motivaciones regañadas lo que sea ¿por qué? porque quien no domina su carácter no obedece falta al respeto yo antes de ser director del colegio cumbre de aquí fui asistente hace veintitantos años de el colegio X de México y tenía yo para que se hagan una idea entre mis 700 alumnos al hijo hagan de cuenta de lo que sería el corte inglés no digo como se llamaba pero el corte inglés y un día me lo encuentro bailándole a un profesor que lo sacó de la clase y el tipo bailando un jarabe tapatío ahí burlándose del profesor y poniendo a cantar a todos los demás compañeros pero era el hijo del dueño del corte inglés por decirlo así me acuerdo que entré y le dije bueno primero lo vi a él y le dije vete a tu casa no que no sé qué que no sé cuá abrí la puerta del salón y le dije a uno de sus compañeros pásame el portafolio de este tío me lo dio levanté yo las dos cositas de como se abre la cosa le digo ¿te vas? ¿o te vas? no que yo no me voy no sé qué aventé el portafolio por el patio salió calculadora todo para enseñarle un poquito de autoridad si me pasé pero en aquellos tiempos hace 25 años no lo haría ahorita pero ¿quién creía que era esta persona? el hijo del dueño de no sé quién cuando no enseñas a tus hijos a dominar su carácter el que está allá el que no obedece el que se siente el rey del mundo el que no controla una sola pasión el que no sabe de austeridad el que los ejemplos serían el que vive de caprichos pues bueno conclusión si esto es si estos son los seis pilares de la formación segundo conclusión ¿cómo formar? y lo pongo como conclusión porque es muy rápido hay un secreto para la formación de los hijos pero es tan secreto que no lo sabe nadie a mí lo preguntan dígame el secreto ¿cómo te lo voy a decir? en primer lugar hay niños y hay niñas y hay adolescentes y hay chicas adolescentes pero ¿sabes cuál es el grandísimo secreto? cada persona es diferente los que tengan de ustedes cuatro o cinco hijos saben perfectamente que uno nació perfecto o sea casi se peina solo es perfecto no tiene problemas es el modelo el segundo hijo de los mismos padres es un desgraciado no obedece hipócrita miente se esconde patea a los más chiquitos que dices ¿qué pasó? la segunda la tercera es una vanidosa que es increíble el otro es un perezoso de esos que dice ¿los flojos vamos a ir al cielo o vendrán a recogernos? todo en la misma familia o como ese que me dijo un día hoy padre una señora hoy me levanté con unas ganas de acostarme en tu misma familia tienes un santazo un tipazo una desgraciada un inútil entonces el secreto de la formación de los hijos no es estándar no existe sería ridículo que yo te dijera formar un hijo es la cosa más fácil del mundo ahí te va primero no, no existe pero si existen 6, 7 criterios que no se te pueden pasar por ningún motivo primero testimonio independientemente de que estés hablando con el perfecto o con la imperfecta testimonio se educa con la vida antes de castigar a un niño pregúntate si no serás tú la causa de su transgresión en esta casa nadie toma yo tomo parezco un coctel molotov con patas no tengo límites aquí nadie fuma menos yo ah muy bien mira un día enciendo la tele y me sale un programa de National Geographic espectacular un reportaje sobre las cebras ¿sabes lo que me encantó? cada vez que nace una cebra apenas la mamá logra poner en pie a la cebra le obstaculiza la vista con su panza la cebrita durante 3 horas no debe ver otra cosa más que la panza de la mamá ¿por qué? código de barras no estoy mintiendo código de barras ¿por qué? cuando tú tuviste un hijo lo tuviste en un hospital lo vio nacer tu marido le pusieron una argolla se lo llevaron a la cuna 7 y ahí estabas a la media hora viéndolo mira ya se rió no se rió ya abrió el ojo no lo abrió es dificilísimo que a ti te cambien un hijo no en cambio una cebra nace como parte de las 300 mil cebras de la semana en medio de leones llenas ñus elefantes y cebras y naces y a correr porque ahí vienen los leones si la cebrita no se graba el código de barras está perdida todas gritan igual todas corren igual la mamá son esas rayas parece mentira sabes lo que pensé cuando yo vi esto a ustedes dos los están viendo no durante dos horas durante 20 años a veces más que hacía mi papá que hacía mi mamá código de barras se educa con la vida mientras mejor testimonio hijo ten cuidado por donde caminas no papá ten cuidado tú recuerda que yo solo sigo tus pasos así que cuidado la mayoría de los niños oyen lo que dices algunos incluso hacen lo que dices pero todos hacen lo que haces el despotismo se aprende en familia el despotismo el desorden las faltas de respeto todo se estaban peleando marido y mujer y le dice ella a él sabes que ya lo nuestro es imposible yo ya no te aguanto quiero divorciarme le dice oye y el hijo que tenemos tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte que nuestro hijo no es tuyo como que no te acuerdas cuando te fuiste de la casa cuatro meses nuestro hijo no es tuyo le dice él pues yo también tengo que decirte algo que nunca me había atrevido a decirte que nuestro hijo tampoco es tuyo como que no si yo lo tuve te acuerdas el día que nació que te metiste a bañar y me dijiste gordo mientras me baño cambia al niño lo cambié pues mira primero testimonio segundo esto a propósito de las cebras amor solamente el que ama puede castigar decía Rabindranath patagore amame cuando menos me lo merezca porque es cuando más lo necesito los gritos no ayudan ellos ensordecen el corazón bloquean el pensamiento destruyen el respeto y te vuelven violento amor no hay amor sin corrección no debe haber correcciones sin amor tercero autoridad hoy corre por ahí la idea de que yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos nunca lo serás tus hijos tienen amigos y tienen compañeros tienen dos amigos máximo tres y tienen 40 50 compañeros tú no eres un amigo eres el papá eres la mamá lo sabemos lo que no sé es que tanto nos comportamos como tal que significa autoridad para no confundirla con autoritarismo en esta casa se hace lo que yo digo porque si al inicio hablé de formar la inteligencia a veces se dice ¿por qué tenemos que ir a misa? porque es domingo ¿y qué? ¿por qué tenemos que ir a misa? porque si no es pecado ese tipo eso es autoritarismo autoridad es explicar el por qué y comenzar uno con el propio ejemplo autoridad no eres el mejor amigo de tus hijos como ese niño que a los 7 años se dio cuenta de que no se llamaba cállate no se trata de cállate silencio etcétera no pero de autoridad cuarto límites hoy odiamos los límites y los límites son necesarísimos pero la palabra límites nos choca incluso cuando vas a pedir la visa y te dicen 10 años otra vez dentro de 10 años ¿por qué no me la dan por 40 años? límite de velocidad 80 ¿y por qué no 130 como en Alemania o más en Alemania no hay límites de velocidad ¿y por qué tengo que llegar a mi casa a las 10 y no a la 1 o cuando a mi me dé la gana? pues mira los niños y los adolescentes tienen que crecer con límites ¿de que a qué me refiero? límites para la televisión límites para jugar horarios para estudiar límites para levantarse hoy es sábado los sábados hay que dejar padre que los ojos se abran solitos no pon un límite es sábado no te vas a levantar a las 5 de la mañana pero no más tarde de las 8 vive tu vida aprovecha la que hace un adolescente hasta las 11 de la mañana en la cama ah pero todo esto depende de los papás de la manera de impostar la vida los ideales en fin la cuestión de los límites llega a ser dramática en México hay un caso súper conocido un tipo de 23 años que está en la cárcel pero además en silla de ruedas ¿qué le pasó? se iba escapando de se pasó un alto lo persigue la policía por no tener límites se mete en una privada a toda velocidad y atropella a una niña de 4 años y la mata el papá de la niña se le va a golpes y casi lo mata el policía que estaba al lado hizo de la vista gorda como diciendo es justo lo que está pasando pero lo interrumpió justo antes de que lo matara lo llevan al hospital sale el tipo en silla de ruedas para toda la vida pero además con una condena de 25 años por homicidio colposo de una vuelta a 80 kilómetros por hora además escapándose de la policía total que lo va a visitar la mamá y le dice mamá ¿cómo era yo de chiquito? eras un poco complicado llorabas porque no querías comer llorabas porque querías irte a la cama más tarde si te cambiaban el canal de la tele hacías una pantaleta impresionante una pataleta impresionante si no sé qué etcétera le pone varios ejemplos y de pronto el tipo este le dice por Dios mamá ustedes eran dos adultos yo era un niño ¿cómo fue posible que yo a mis cuatro a mis siete a mis diez años me impusiera por encima de ustedes? ahora que he destrozado mi vida que me quedan 25 años aquí y que ya ni siquiera me interesa gran cosa salir si me portara bien tengo mi vida en silla de ruedas he destrozado mi vida destrozado la vida de ustedes desbarate una familia matándole a una niña de cuatro años y tú me dices no te queríamos contradecir señores señoras límites para todo cuando hay absoluta disposición de mi tiempo de mis cosas de mis medios para que yo me organice mi vida como me da la gana las consecuencias no se harán esperar y última observar y encauzar cuidado con la técnica la técnica es una maravilla iPhone hay cell hay iTunes hay pod hay pad hay mac hay screen hay Dios todo lo que hay por ahí no es una maravilla no podemos ir en contra internet 4 4G o como se llame que maravilla pero sabes que hay dentro de todo esto viene la droga viene la pornografía viene el bullying viene una cantidad de cosas una cantidad de cosas que significa observar mamá quiero el Facebook si pero yo soy tu mejor amiga la primera no 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 quiero que estés ahí es un círculo de mis amigas no te doy Facebook no que vas a hacer ahí dentro quiero ver que te comentan que modas te meten en la cabeza no solamente es pornografía es droga cigarro alcohol es molestar a otros es homosexualidad es relaciones peligrosas es bulimia es anorexia en los mejores colegios del mundo tenemos estas cosas el otro día fui a una casa me encontré una niña de nuestro colegio yo nada más verla como estaba de flaca le digo perdón estás concursando para mis etiopía o qué a dónde vas con eso y quién te lo metió última perdón había dicho última pero ahí les va la última riego por goteo qué es esto de riego por goteo se forma una persona diario gotitas 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 no se te ocurra llegar hoy a tu casa tocar una campana vengan acá todos los tres me entregan celulares papá en televisión saca esto de tu cuarto arreglamos la casa saca al perro no hombre no esos momentos de histeria que a veces son los sábados los domingos o tres veces al año no sirven para nada imagínate que nunca rezas al bendecir los alimentos llegas mañana y dices qué haces espérate vamos a rezar qué le habrá pasado a mi mamá a mi papá hoy puedes decir llegar a tu casa y decir miren ayer estuvimos en una charla y pues nos dimos cuenta que nos estaban fallando cuatro cositas así que vamos a implementar unas cosas en familia y a partir de hoy orden respeto mira que cosas a veces me encuentro yo en familias tienen toda la técnica del mundo pero los celulares duermen en el cuarto de los papás que hace una niña de 14 años whatsappeándose o facebookándose con un tipo a las 11 de la noche o con una tipa con quien está hablando a las 10 de la noche una niña de 14 años qué tipo de mensajes le están mandando la computadora sí pero en el centro de la sala en donde todos veamos como que una computadora en mi cuarto límites pero padre y la libertad ahí está la libertad mientras maduran cerebralmente y físicamente que será los 18 o 20 años mientras llegan a esa edad todo tiene que ser no digo prohibido no transparente si yo les dijera quiten celulares quiten computadoras de qué vas hombre tiene que estar todo eso pero transparente que lo veamos todos que lo usemos todos que haya una sala de todos entonces decía esa fue la última riego por goteo a partir de mañana a rezar esto lo otro aprovechar cada comida y cada cena para hablar con ellos y cada programa para sacar ahí la formación conclusión recen ustedes pues que no ya hablamos de la formación espiritual sí una cosa es hablar de la formación espiritual y otra cosa es hablar de ti mira recen porque tienes 10 12 años para formar a tus hijos a los 18 años tus hijos te van a decir chao me saqué una beca para estudiar en Canadá yo si fuera tú no me podría ir a la cama sabiendo que mi hijo está en Canadá está en España dos meses o un año solito claro si ya le diste todas las herramientas que hemos dicho una gran garantía está si no se las diste imagínate la oración de esta madre señor te entrego a mis hijos ya son tuyos si pusiste todo lo que tenías que poner te va a decir a partir de hoy me encargo yo el tipo este está cerquísima de mí si no pusiste todo esto vas a oír una voz que te dice te los regreso a mí no me los mandes nunca les hablaste de mí no saben de orden no saben de formación no saben de inteligencia no saben de conciencia y me dices encárgate tú imagínate yo le di la primera comunión a un tío de 8 años y cuando me voy a vivir a París me cae ahí ya él de 18 años me llama por teléfono padre le invito una cerveza encantado nos vemos ahí abajo del arco del triunfo genial nos vemos yo como no ni lo recordaba estaba yo ahí con mi alzacuellos esperando que llegara el tío de pronto veo que viene un tipo como a atacarme con el pelo hasta acá un arete una cosa aquí también un piercing lo veo llegar yo ya con miedo a punto de quitarme y de pronto a 5 metros padre Dios mío que bruto me esperaba un botellazo padre hay comecuras en París como estás ni lo reconocí nos fuimos a tomar una cerveza y me dice puede venir la próxima semana a bendecir mi departamento encantado le caigo a los 8 días él y yo solos entramos me invita a algo abro el refrigerador ni un jamón ni un queso nada vodka tequila champán coñac coca cola yo con mi botellita de agua bendita entro a su recámara la primera para bendecir y no pude más me encuentro con dos clavos clavados en la pared un brasier y un calzón y yo con mi agua bendita lo bendigo esto o que hago le digo sabes que quita eso vamos a platicar y otro día te bendigo bien con todo el rito entramos a la otra recámara toda la pared de fotografías no crean que malas no me hubiera invitado a su casa las fotos grandes de todas las chicas y chicos que habían pasado por ahí a dormir en buen plan no estaba nadie desnudo ni mucho menos en la cama había dos y dos niñas haciendo gestos obscenos carcajadas gente enseñando la cerveza no puedo dudar de la bondad de todos ellos pero pues hay que dudar un poquillo yo decía el papá y la mamá sabrán todo lo que está pasando en este departamento mira no te quiero asustar no mates a tus hijos no forma a tus hijos en todo lo que hemos dicho para que los puedas mandar a donde sea con una tranquilidad señor te los entrego yo ya les di todo ahora son tuyos pues bueno traen ustedes un tesoro en vasijas de barro pero un tesoro el tesoro del amor humano y el tesoro de sus hijos si no quieres sufrir porque con los hijos se sufre yo no los tengo y sufro viendo algunos que no son míos con los hijos se sufre no quieres sufrir en tu vida ponle toda la presencia que puedas y toda la forma acción a tus hijos para que un día los puedas despedir y digas hijos míos vuelen solos tienen todo vivan como hemos vivido en esta casa muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos aplausos